Me llegan lamentos lejanos, imperceptibles susurros que vaceran mi corazón. La angustia me embarga, ahoga mi alma herida y desborda mi llanto. Lágrimas de impotencia cubren mis tristes ojos y queman mis mejillas. Ruidos extraños me llegan del Sahara. Desgarrados gritos llegan a mis oídos. Siento en mis carnes la tortura a mis hermanos. Lloro con el llanto de los niños, con la violación de las mujeres, con el grito de los hombres. Siento el dolor de sus carnes, el sabor de su sangre, el miedo de sus miradas. Hoy lloro porque me torturan, porque me violan, porque me ignoran. La rabia me ahoga. Hoy, más que nunca, estoy dispuesto a morir. Bueno, como les dije, este es un poema que está en el libro La primavera saharaui. Y también, otro poema, les voy a leer otro poema también dentro de la misma temática, que no es otra que la violación de los derechos de mi pueblo, los territorios ocupados, y sobre todo la tortura y el desgarro de sus carnes, como a mí me gusta decir. Y se titula Gritos. Y dice así. El ambiente se llena de gritos. Me asusta la oscuridad del desnudo crepúsculo cuando el sol busca reposo. Las oscuras nubes nocturnas, mensajeras de dolor, ocultan los rayos lunares que nos envían una sonrisa de esperanza. El alba, aún lejana, se esconde tras paisajes extraños, cuya voz es un susurro de dolorosos gemidos. El bosque, que despierta, muestra su inmensidad de ruidosos trinos, ocultos en misteriosos y temerosos miedos. Un reboloteo de alas ansiosas huyen hacia ninguna parte, buscando aires de libertad y reclamo de justicia. El dolor de la impotencia, oculto en serenidad, busca milagros imposibles. Mientras, una cara sin ojos, inmóvil tras las rejas, refleja una alma herida cargada de terribles miedos.